Hey, hello, escúchame, mi voz corre a ti, hey, llora el corazón cuando hay dolor Dios, escúchame y considerame, hey, hello, ya no hay amor, no hay, no hay, no hay, hey Hey, me sigue al barrio, la muerte con pasos lentos, sígueme, hey, yo no quiero, no quiero la muerte, hey En la tierra no hay amor, ¿a dónde irán? No, Dios, no sé dónde, el hombre esconde su amor Pongo mi música en la boda, firmete piensa sola en el tema de la muerte, solo quisiera verte en el piso dando brincos Satina tu corillo, no le deseo esa a nadie, soy de la calle, porque siempre en ella ando, yo estoy aconsejando A los matones delincuentes, la sangre bien caliente cuando corre por el cuerpo, el tir que está muriendo es algo bien y diferente Reza, a ver si tu vida cambia y progresa, la música es belleza, la hago de naturaleza Hola, te habla y te donches y hola, a toda la música, no dejaste que tu vuelve bola Mela, rodillo con el ritmo a capela, como nos dice el Dani, bueno, baches y no te queda Hey, busco una razón, por la cual mi pueblo se muere, no, no quiero dolor, maldito dolor Más lejos de mi alma, no quiero muerte, no quiero muerte, no quiero muerte, no quiero muerte No más muerte, ni lágrimas en mi pueblo